Cinco meses atrás, yo lo había dicho un poco en la conferencia, es un año muy especial para la fiesta porque son los 25 años y bueno, tuvimos muchas posibilidades de armado, con muchos intentos de distintos armados para llegar a este armado que nos parece que es muy lindo, estamos muy contentos con lo que se pudo hacer y bueno, ya en la recta final faltan muy pocos días. El 5 de enero se da el puntapié inicial a lo que van a ser 15 días de distintas actividades, de distintos festejos, bueno, de distintas maneras de encuentro de esta edición 25 de la Fiesta Nacional de las Culturas. De tres fines de semana este año. Es tres fines de semana, sí, comienza el 5, que es un jueves, con, bueno, el puntapié inicial lo da Litchi Urteaga que para nosotros también es algo muy simbólico porque Litchi fue una de esas personas que comenzó la fiesta y estuvo en la organización de la fiesta hace 25 años. Cuando él recién apuntaba a ser un artista plástico. Bueno, recién se lanzaba como muralista ahí. Todavía no como muralista, en ese año hizo su primer retrato para decir, no, no, retrato, su primer cuadro que nos hizo a nosotros en ese momento, no se llamaba Kummelén, se llamaba Desde el Interior, y él nos hizo un regalo de un cuadro que tendrá un metro y medio por uno, que es la primera obra que él hizo, que por supuesto todavía tenemos y conservamos. Y también es muy simbólico porque, bueno, Litchi también representa los sueños de alguien que siempre tuvo ese sueño, siempre fue un artista, siempre soñó con hacer un gran mural de Messi, y un sueño que comenzó hace siete años atrás en él, y que, bueno, lo pudo concretar haciendo el mural más grande que hay en el mundo sobre Messi, que tiene 70 metros de altura por 15 metros de ancho, en un edificio muy cercano al monumento, que se convirtió ya en un símbolo también de Rosario. Y va a estar Litchi junto con Marlene, que es su compañera, que quienes juntos hicieron ese mural, hablando sobre ese proceso de ese mural y presentando un documental que hizo un agente de Buenos Aires, que hace 15 días se estrenó precisamente ese documental en el bar de Messi en Rosario, en el BID, un bar que es de Messi. Así que, bueno... ¿Messi de otra galaxia de mi ciudad? Messi de otra galaxia... ¿Eso lo hicieron en Buenos Aires? Es un agente de Buenos Aires, sí, con una música original de dos músicos también de Buenos Aires, que también van a estar presentes, tocando la música en vivo del video, y también haciendo un par de temas. Así que va a ser un... Eso va a ser un jueves, ¿no? Eso va a ser un jueves, va a ser un momento muy lindo, ¿Dónde se haría? Muy emotivo, en la pista de San Martín. El día 6, que es el viernes, el día de Bienvenidos a la Vida, ¿el evento viene acompañado por números musicales? Sí, números musicales que van a estar tocando diferentes chicos de cumbia. Esa noche no tiene costos, digamos. No, no, tanto el jueves como el viernes no tiene costos. Después llegamos al sábado... Sábado 7, sería el primer sábado de enero. Primer sábado de enero, junto con Club B hacemos Mágica, una noche que va a ser distinta por una cantidad de cosas que ya vamos a venir a promocionar. Esa noche actúa Tiago Grifo. Esa noche actúa Tiago Grifo y actúa Lurra, Lurra junto con DJ Santi Faría y DJ Santi Arolfo. Es una noche que no es tan bolichera, pero no es tan festivalera, es una mezcla que hacemos en forma conjunta con Club B, que ya se van a poner las entradas anticipadas, con la misma metodología que lo hacen los chicos del club. Claro, Jorge, ¿y dónde se haría esto? Eso se hace en el escenario principal. Lurra, bueno, es un trapero que hoy por hoy está entre los más conocidos de los argentinos. Grabó hace unas semanas atrás, sacó un disco, no, un disco, un tema con la conga, que debe tener 60 millones de reproducciones, la verdad que... Para que lo vayamos teniendo en cuenta, Lurra. Lurra, L-U-C-K-R-A. Después en el programa de Andrea seguramente suena esto. ¿Lurra grabó con la conga? Grabó con la conga, la verdad que... Lurra. Lurra. Así que va a ser una noche distinta y muy interesante. Para seguir el domingo 8, el domingo 8 con entrada libre y gratuita. Ahí, bueno, el espectáculo sorpresa que nosotros decíamos en la conferencia va a ser el chango espaciú, que va a estar presente esa noche, junto con Potros Malambos. Esa es la noche del homenaje a León. El homenaje a León. Lichi va a estar en vivo haciendo un mural en lo que es el kiosquito de la pileta ahí atrás. Ajá. Sería la parte posterior del notatorio. Claro, que da el predio. El que da el predio. Jorge, y esa noche, Potros Malambos, el chango espaciú, que sería el espectáculo sorpresa, y hablan de 300 artistas de la región cantando temas de León. Cantando temas de León y bailando temas de León. Hay muchos valets que van a estar bailando temas de León, y cantantes diferentes, cantantes, banda, coro, bueno. ¿Esa noche es entrada gratis? Esa noche es entrada libre y gratuita, mesas y sillas gratis. Bien, saltamos del domingo 8 al miércoles 11. Esa será Noche de Cine al Aire Libre, con una película que todos quieren ver, la de Argentina 1985. Sí, Argentina 1985, una extraordinaria película, para los que ya la pudimos ver, la verdad que es maravillosa, sobre un hecho histórico de lo más importante de la Argentina, con el protagonismo de Ricardo Darín, la verdad, una película para disfrutar, y después un cuento cantado de un grupo de Gaboto. Bueno, Gaboto tiene una cosa muy especial, porque fue el primer desembarco de los españoles. Ah, no, está hablando de Puerto Gaboto. De Puerto Gaboto. Claro. En todo Latinoamérica, en Sudamérica, entonces... ¿Eso está apuntado para chicos o no, o para todos? No, 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 es para todo público. La verdad que un trabajo maravilloso, ya hace, el año pasado lo queríamos traer ya, porque hacen un trabajo espectacular, así que esa noche, también esa posibilidad, también con entrada libre y gratuita. Exacto, bueno, saltamos al jueves 12, es un clásico de la fiesta de cultura, es la Peña Folclórica, ¿no? La Peña Folclórica, con distintos grupos. Bueno, Willis Musachi, que abre siempre la Peña, bueno... Con recitados. Con recitados, después los hacharrústicos, Cantares y Arpegio. La alegría que tiene Cantares de venir el otro día, estuve con uno de sus integrantes, la alegría de decir, por fin nos convocaron, dice la fiesta de cultura. Sí, sí, para nosotros también, nosotros sabemos a veces, hay muchos espectáculos de la zona que quisiéramos traer, hay mucho más de los que proponemos siempre que tendrían que estar presentes, pero bueno, no es posible con todos, pero nos gustaría que cada vez haya más también espectáculos de la zona que puedan estar presentes. Viernes 13, Noche de la Niñez, ¿qué tienen para ese día? Noche de la Niñez, bueno, ahí comienza Mundo Infancia, con juegos gratis para todos los niños, Ana y Villay, y después va a estar presente la calle del Circo y la Alegría, que es el Circo y la Alegría, es una compañía circense de Rosario, que hacen tres espectáculos circenses durante la noche, y aparte de eso, entre espectáculo y espectáculo, ellos tienen como todas estas estaciones donde enseñan juegos a los niños, bueno, una cosa muy, 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 muy linda que hacen, así que va a ser una noche de cuatro horitas para que los chicos, bueno, jueguen, se diviertan y vean distintos espectáculos circenses. Jorge, es fuerte la apuesta del sábado 14, ¿no? En raza, Demi, Carabajal, Jairo, y después, para seguir bailando, Los Lirios de Panas y Mario Pereira. Sí, exactamente, es una noche muy, muy fuerte, esa es una noche que se cobra entrada, y que es parte, bueno, ya, ahora terminamos la programación, y te digo lo de los abonos que se pusieron en venta en estos días. A vos nos comprende también la mesa, como se estilaba, mesa con sillas delante del escenario. Mesa con sillas delante del escenario. Nosotros... Perdóname, ¿no? Era un pedido de la gente ese. Sí, sí, nosotros lo habíamos sacado porque nos parecía que, bueno, la gente podía, y bueno, la gente volvió a pedir eso, nosotros escuchamos ese pedido y lo volvimos a incorporar. En su momento ustedes habían dicho que eso se levantaba más que nada porque instalar, digamos, la mesa con la silla, le significaba a ustedes derivar mucha cantidad de gente para atender ese sector. Sí, nosotros, la diferencia de este año, lo que hacemos es que nos demandaba muchísima cantidad de gente que eran los mozos, nos demandaba alrededor de 40 personas para atender ahí. Y bueno, eso era todo un movimiento. Este año la diferencia es que no va a haber un bufé para ese sector, sino que... General. Un bufé general, sí la ubicación... Digamos, no habrá atención en mesa. No habrá atención en mesa, lo que hace que esas 40 personas, nosotros las podamos. Jorge, y esto es importante. Después vas a hablar de los abonos, que comprende la totalidad de las noches en las que se cobra entrada, pero aquel que quiere ir directamente esa noche sin comprar las otras, paga en boletería. Paga en boletería... Paga la entrada de esa noche. La entrada de esa noche, sí. No está establecido todavía el costo. No, todavía no. Bueno, esa noche es la de Raza, Demi Carabajal, Jairo, Los Lirios, De Panas y Mario Pereira. Esa es la primera noche que se cobra entrada. Sí, y la exposición de artesanos y emprendedores, que la verdad, los que no se inscribieron, que se inscriban, porque la semana pasada quedaban muy, muy pocos lugares de los 90 disponibles que tenemos. ¿Tienen 90 lugares para artesanos? Claro, son los 90 que habitualmente... 95 me parece que son puestos que nosotros tenemos. Saltamos del sábado para el domingo, noche de rap, trap y cuarteto, en batallas de rap, está Beta House y revelaciones rosarinas del trap. Sí, esa noche, esa tarde, nosotros comenzamos muy temprano ese día, a las 19 horas, que se comienza como siempre en la pista con las batallas de trap, que se van inscribiendo, y después ya pasamos al escenario principal, pero eso también sucede ahí a la tardecita, con Beta House, que son unos chicos de acá, de Pelegrini, que hacen un muy, muy buen trabajo. Y después Mutu y la Chulimei, son dos traperas de rosario, dos revelaciones importantísimas que tiene en este momento Rosario, dos chicas muy, muy jóvenes, pero que hacen un trabajo espectacular, y Frijota, que también es otro trapero. Ese día sigue la Feria Nacional de Artesanos, ¿no? Sí, sigue la Feria de Artesanos y Emprendedores, y después está Chipote, y para cerrar la noche, dale que baja. ¿Tiene costo esa noche? Tiene costo también, bueno, tiene la entrada como el sábado 14, Esa sería la segunda noche en que se cobra entrada. Esa sería la segunda noche en que se cobra entrada. Me olvidé decirte que el fin de semana del 7 y el 8 es el día ecléctico, y entonces el 8 está el Beach Volley, el básquet 3x3, fútbol tenis, fútbol femenino, y el gran triatlón de las culturas. Exactamente, bueno, saltamos a Jorge, miércoles 18, charla de Cultura, Educación y Deportes. ¿Están definidos quiénes van a dar esas charlas? Sí, están definidos, pero nos falta una confirmación, y bueno, estamos esperando que nos confirme, esperemos que nos confirme, porque será... Interesante. Sí, sería súper interesante, pero bueno, estamos esperando. Noche de Teatro y Stand Up, el jueves 19, todo con entrada gratis, y la noche de Cumelén con los distintos elencos de Cumelén, 35 años de danza folclórica en Pellegrini y encuentro regional de danza del viernes 20. Exactamente. También gratis. Eso con entrada gratuita, mensajes y sillas gratis, y ahí pasamos ya al último fin de semana, el del sábado 21 y domingo 22, que también se cobran entradas los dos días, el sábado 21, bueno, con los indios de ahora, que, bueno, un grupo que fue revelación de Cosquín en su momento. Participó mucho en la Peña de Morphy. Muchísimo en la Peña de Morphy, sí. El hijo... De Fabián Guiones. De Fabián Guiones. Y que ya el representante que tienen en Pellegrini ellos... ¿Quién es? Rolichénia. Rolichénia. Rolichénia ya hace dos años que viene ya implorando. Bueno, Fabián nos mandaba los otros días el nuevo tema que sacaron, produjeron un nuevo tema recién lanzado. La verdad que nosotros lo trajimos un año en las Peñas y después una noche, son realmente muy buenos. Y después está Oli y Tommy, que bailan salsa. Tommy es Tomás Cravero, junto con Oli y su compañera, que, bueno, han estado estos últimos tres años recorriendo todo el mundo. Ah, me lo vas. Bailan salsa, ¿no? Bailan salsa. Bueno, Tomás decidió hace unos años ir por el mundo. Y ahí conoció a Oli y fueron recorriendo distintos países del mundo bailando. Coincide que están acá. Así que vamos a tener el placer de tenerlos en el escenario. A mí me gusta mucho esta conjunción del Agitando Pañuelos, ¿no? Patricia Sosa, Baglietto y tal. Sí, es un espectáculo... Maravilloso. Maravilloso, pero maravilloso. La verdad, yo ahora te voy a mandar un... Nos mandaron ahí siete minutitos de un compilado. No, está bueno. Es tremendo lo que hacen, tremendo. Pero la verdad, un espectáculo que se llama Agitando Pañuelos que no vino nunca a la región. No sé si vino a la provincia de Santa Fe. Yo la verdad me parece... Puede ser en Rosario. Puede ser en Rosario, pero el otro día estaba buscando. No encontré si vino a Rosario como con los tres. Digamos, la conjunción. La conjunción, ¿no? Jorge, y esa noche, bueno, para los que ya tenemos décadas vividas, es una noche de clásicos y la alegría. Alcides, La Nueva Luna, Trula y El Aclamado Amistad. Exactamente. Cuatro clásicos. Es fuerte. Muy fuerte esa noche. La verdad que fueron... Son clásicos, digo. El Aclamado fue un clásico durante años. Bueno, Alcides, ni hablar. La Nueva Luna también. Y, bueno, Trula que fue un semillero de cuarteteros, de cantantes que después fueron solistas. Claro. Así que, bueno, esa noche también se cobra. Y, bueno, la Feria de Artesanos y Emprendedores también. Que va a estar presente junto con... ¿Los artesanos que están el otro fin de semana siguen ese? Algunos sí. ¿O pueden cambiar? Ellos tienen la posibilidad de inscribirse y de estar los dos fines de semana o uno. O uno. La mayoría opta... Bueno, hay de todo. Seguramente los que tienen recorrido corto optan por los dos fines de semana y el de más lejos por uno. Y el de más lejos por uno, pero... Jorge, ¿y la noche de cierre es con cuarteto? Con cuarteto, a todo cuarteto. La China Romero y el Facu Quiroga. Gutiérrez. ¿Es un espectáculo de conjunto eso? No, no, no. No es un espectáculo de conjunto. Son dos espectáculos diferentes. Ellos fueron el año pasado revelación de Cosquín Cuarteto. Dos chicos muy, muy jóvenes, pero que hacen un laburo espectacular. La China Romero tuvo una carrera este año en Buenos Aires, sobre todo muy importante, con su primer Gran Rex y el Facu Gutiérrez también. Y bueno, después el cierre de esa noche y de toda la fiesta con qué locura. Esa noche también se cobra entrada. Esa noche también se cobra. Si uno pasa en limpio, ¿hay cuatro noches en las que se cobra entrada? Cuatro noches que se cobra entrada y más la de clubes. Más la de clubes, exacto. Jorge, abonos. Y bueno, los abonos, hay distintos abonos y hay todo tipo de posibilidades. Hay abonos de dos. ¿Por qué distintos abonos? ¿De acuerdo a la cantidad de personas? Porque hay abonos para las noches del jueves, del sábado, hay un abono que es para el sábado 7 y para el sábado 14. Ese abono incluye entrada, mesas y silla. Sábado 7 y sábado 14. No, perdón, sábado 14 y sábado 21. Ahí está, sí. Sábado 14 y sábado 21. Hay un abono que incluye esos dos días, sí, con mesas y sillas. Está bien, que sería la noche de Jairo y la noche de Agitando Pañuelos. Exactamente. Y hay abono de dos, de tres y de uno, sí, para esas noches. Después hay abonos de uno, de dos y de tres, pero para la que incluyen el 14, el 21, el domingo 15 y el domingo 22. Claro, las cuatro noches. O sea, las cuatro noches. Las cuatro noches. Cuando decís uno, dos y tres es cantidad de personas. Sí, cantidad de personas. Abono de uno, abono de dos o de tres personas. Exactamente. ¿El abono comprende la mesa? El abono comprende la mesa y la silla siempre. Más la entrada. Más la entrada. Entonces, bueno, y distintas posibilidades. El que compra para todas las noches, por supuesto, el que más conviene en términos económicos, porque hay poca diferencia con los otros. Pero, bueno, damos un teléfono para los que quieran, que es el 3401-418390. Nos dejan un mensaje, nos llaman y nosotros le alcanzamos, le decimos los valores, los distintos valores que tienen. Y le explicamos y le llevamos el abono. Y después, bueno, como siempre, el 10, el 11, se retiran las entradas en la sede de San Martín. Y para Club B hay entradas que seguramente comienzan a vender. Club B se venden... Sí, se venden las entradas anticipadas. En los próximos días van a empezar la venta de entradas anticipadas. Se hace siempre con el mismo método que hacen los chicos de Club B. Ellos tienen, creo que son 20, 25 localidades donde tienen sus vendedores. Claro. A ver, si no entendí mal, hay abonos para una, dos y tres personas. Sí. Y hay abonos para las dos noches, digamos, la de Jairo y la de Agitando Pañuelos, ¿sí? Exacto. Y hay otro abono que comprende las cuatro noches en las que se cobra entradas sin la de Club B. Exactamente. Así es. ¿Y cuándo se largan a la venta esos abonos? Ya se largaron estos días, antes de ayer. Verdad que en estos días, muy, muy bien, muchísima gente que nos fue llamando. Estaba esperando, claro. Estaba esperando. Así que, bueno, siempre es lindo tenerlo. Ese lugar es un lugar para apreciar. El espectáculo, bien. Bien, tranquilo. Así que hay mucha gente que lo esperaba, que nos decía que volvamos a los abonos. Al sistema, sí. Y, bueno, nosotros le encontramos esa vuelta porque, la verdad, teníamos siempre esas disyuntivas. Era muchísima la gente que requería. Entonces, bueno, si bien tienen baños especiales ese sector. Va a estar delimitado. Va a estar delimitado, como siempre. Pero, bueno, nos permite no tener esas 40 personas que antes llevaba ese... Jorge, habrá un segundo escenario. Sí, hay... Digamos, donde ahí van los grupos o cuarteteros o los grupos de cumbias. Sí, sí, sí. Como siempre, bueno, en la noche del sábado, Jairo va en un escenario junto con Raza. Bueno, todo eso va en el escenario que habitualmente se hace. Y el escenario de cuarteto que es y de cumbia más bailable es el de al lado, con algunos cambios también en la estética del festival que vamos a hacer. Cambios en la estética. Cambios en la estética. Nosotros fuimos armando algunos cambios en la estética del escenario y algunos también en el del predio. Que, bueno, están pensados a cuatro años, pero todos los años vamos a ir incorporando algunas cosas. Y, bueno, pensando también la fiesta de acá a cinco años. Nosotros siempre nos trazamos etapas de cinco años. Nos parece que la fiesta, ese pequeño sueño que fue hace 25 años que se había iniciado, fue una fiesta que fue creciendo enormemente. Tuvo un crecimiento exponencial hasta convertirse en una de las fiestas más importantes de la provincia. Y, bueno, nos trazamos una meta que queremos que se convierta en una de las fiestas más importantes del país. Estamos trabajando y empezamos a delinear algunas cosas para que al cabo de cinco, seis, siete años, ese objetivo pueda cumplirse. Así que, bueno, trabajando para eso. 3-4-0-1-4-18-3-90, ahí están a la venta, en ese número están a la venta los abonos, que por lo pronto es lo más importante hoy. Después, en el día a día o después en la semana previa, seguramente vamos a estar hablando puntualmente de cada una de las noches. ¿No son 15 días muy intensos? 15 días muy intensos. La semana que viene, ya a partir del lunes, a partir de mañana, comenzaremos con la publicidad oficial en todos los medios. Y, bueno, ya viviendo a full esta linda espera que fueron dos años... Volvemos a encontrarnos. Volvemos a encontrarnos, la verdad, con mucha felicidad, con mucha alegría de que este espacio de encuentro, de reunión, de común, unión tan variado, tan ecléctico, tan... Sí, tan heterogéneo un festival que tiene esas características, poder disfrutar y que ese lugar de encuentro tan importante que tiene la región y la provincia pueda normalmente volver a...